Hola que tal a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial de Onmótica.com el día de hoy vamos a hablar acerca de buenas prácticas a la hora de realizar programaciones en ambientes productivos en este caso pues como es un ambiente productivo vamos a hablar específicamente de PLC y de Arduino que también ha estado llegando a las empresas en todo Colombia y en el mundo primero que todo lugares de aplicación, entonces supongamos de que tengo una empresa embotelladora mi empresa fabrica unas gaseosas y yo tengo un PLC que me controla el proceso de envasado es decir que el PLC adentro tiene temporizadores, tiene sensores y tiene unos actuadores electromecánicos que lo que hacen es abrir y cerrar válvulas neumáticas para poder a la botella gaseosa añadirle su tapa ¿listos? entonces ese es el proceso que yo realizo industrialmente una persona X viene y conecta al PLC a todos esos dispositivos, a contactores, a fuentes de poder lo conecta inclusive al wifi si el PLC lo permite le hace una interfaz de usuario para computador muy interesante en una página web y desde aquí yo puedo controlar, puedo ver cuántas botellas he envasado puedo detener, encender, acelerar, desacelerar el proceso de envasado pero yo no conozco cuál es el programa que hay aquí dentro y es lo que suele pasar en muchas empresas todas las empresas que he visitado están funcionando muy bien pero nadie conoce cuál programa tiene el PLC en su interior por eso he decidido crear este video en el cual voy a hablar de las buenas prácticas para que esto no ocurra en las empresas si han visto mi video anterior sobre GitHub sabrán que GitHub es una plataforma de acceso libre, gratuito, abierto, open source en la cual pueden almacenar sus proyectos tanto como usuario independiente como empresa es más, si el técnico que está acá programando ese PLC como usuario independiente sube el código fuente a GitHub está ayudando a la empresa y si la empresa tiene su código en GitHub está ayudando también al mismo técnico ¿por qué? supongamos que mi envasadora de botellas el día de hoy tuvo un problema, se descalibró no saben qué le ocurrió al programa y de un momento a otro las nuevas botellas que traen no las están envasando sino las está rompiendo es decir, tenía que bajar una menor distancia y el técnico que lo ha programado no se encuentra disponible en la ciudad entonces yo como empresa simplemente tengo que detener todo el proceso y no producir el nuevo producto que estoy desarrollando eso implica pérdidas materiales significativas pero qué pasa si el código de este PLC está almacenado en GitHub y es un repositorio público pues que el nuevo técnico X, porque hay muchos técnicos en la ciudad puede venir, leer el repositorio y decir ajá, el cambio que necesita el PLC es el siguiente ejecutar el cambio, reprogramarlo la envasadora sigue funcionando correctamente y este señor, el primer técnico cuando se dé cuenta del cambio que hizo al segundo va a decir, ah, muy bien ha quedado perfecto y me ha colaborado porque si voy a instalar en otra envasadora SPLS pues ya tengo el código fuente para varios tamaños de botella y entonces todos son felices entonces, primera recomendación publicar todos los códigos fuente en una plataforma y que sea segura plataformas que tengan un nombre y que hayan tenido una trascendencia como lo son GitHub o GitLab donde se ajustean cientos de millones de proyectos y todo el día, toda hora, en todo momento se están realizando cambios, actualizaciones para garantizar a la continuidad del código fuente lo segundo hagan que el código sea lo más entendible posible si ustedes realizan un programa de PLC existen comentarios en la parte superior que deben ser cortos porque la persona que los está leyendo no busca leer todo un libro sino busca entender qué es lo que hace esa instrucción entonces deben escribir con palabras clave qué es lo que realizan con Arduino, pues a lo largo del programa van colocando códigos ¿cuál es la diferencia entre los dos? al PLC yo le puedo descargar el programa incluyendo los comentarios es decir, si yo soy el técnico Yen y sé manejar este PLC puedo descargar su programa y leerlo pero si lo que hay aquí no es un PLC sino un Arduino ahí sí el técnico B no tiene nada que hacer porque no puede descargar el programa lo tendría que rediseñar todo desde cero caso extremo supongamos que el técnico A no está en la ciudad el técnico B sí se encuentra en la ciudad y el PLC se ha quemado la planta detuvo la producción inmediatamente y el cliente necesita una solución una solución urgente ¿qué puede hacer? pues si el código está en GitHub viene y lo descarga instalamos un nuevo PLC y lo programamos es decir, que recomendaciones primero que todo almacenar en un lugar confiable el código segundo hacer que el código sea lo más entendible posible añadan todos los comentarios que sean necesarios con palabras claves, cortos y concisos y finalmente dejar un manual de usuario en cada una de las empresas o a cada uno de los clientes o por cada uno de los proyectos que estamos realizando muchas gracias nos vemos en la próxima